Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de videolecciones de biología para segundo de bachillerato. Ya sabéis que en nuestro canal Aprendo en Casa Región de Murcia tenéis vídeos tanto de biología como de otras materias que os pueden venir bien para preparar vuestros exámenes de acceso a la universidad. En el vídeo de hoy vamos a continuar nuestra serie dedicada a los lípidos, un grupo de biomoléculas que junto con las proteínas, los ácidos nucleicos y los glúcidos forman a los seres vivos. En vídeos anteriores ya hemos visto las características generales a los lípidos saponificables así como las características de los isoprenoides. Si no habéis visto esos vídeos os recomiendo que lo hagáis antes de ver éste. En el vídeo de hoy vamos a seguir con el segundo grupo de lípidos insaponificables que son los esteroides. ¡Vamos allá! Vamos a empezar repasando el esquema de la clasificación de los lípidos. Como podéis ver había lípidos saponificables y lípidos no saponificables. Los no saponificables no participaban en reacciones de saponificación y esto era debido a que en su estructura no aparecen ácidos grasos. Aquí teníamos tres grupos, los isoprenoides, los esteroides y los eicosanoides. En el vídeo de hoy vamos a ver al segundo grupo, los esteroides. Los esteroides son moléculas que derivan del ciclopentano peridrofenantreno, también llamado esterano o gonano. Esta molécula está formada por la unión de varios anillos. La parte del fenantreno la constituyen tres anillos que son ciclohexanos unidos de forma no lineal y al fenantreno se le une un ciclopentano para completar esta molécula. Partiendo de esta base vamos a contar con modificaciones que consisten en la adición de grupos hidroxilo, también en la adición de dobles enlaces e insuturaciones que pueden llegar incluso a romper algún anillo y en la adición de cadenas con grupos funcionales adicionales. Todas estas modificaciones le van a conferir propiedades específicas que van a dar lugar a distintos tipos de esteroides. Aquí podemos ver una clasificación sencilla de los principales grupos de esteroides. Tenemos tres grupos principales, los esteroles, en los cuales se incluye la molécula del colesterol, así como algunas vitaminas que derivan de este. En segundo lugar tendríamos hormonas y dentro de las hormonas hay dos grupos, hormonas de tipo sexual y hormonas adrenocorticales. En tercer lugar tenemos los ácidos biliares que pueden ser de varios tipos. Vamos a empezar por los esteroles. Los esteroles son los más abundantes. Tal y como podéis ver en la imagen, la molécula va a presentar las siguientes modificaciones. En primer lugar va a aparecer un grupo hidróxido en el carbono número 3. En el carbono número 5 aparecerá una insaturación que va a unir el carbono 5 con el 6 y por otra parte al carbono 17 se le va a unir una cadena alifática que viene a ser una secuencia de varios isoprenos unidos. Esta cadena constará de 8 átomos de carbono. Si observamos esta molécula tiene carácter parcialmente polar. La parte polar correspondería al grupo hidróxido unido al carbono 3 y el resto de la molécula tendría carácter apolar. Debido a esto es una molécula con comportamiento anfipático al igual que eran los esfingolípidos y los fosfolípidos. El compuesto que estáis viendo en la imagen y que tomamos como referencia es precisamente el colesterol que puede aparecer en el interior de las membranas biológicas. Esta molécula es muy voluminosa y rígida. Aparece formando parte de las membranas plasmáticas rellenando los huecos que dejan las cadenas de ácidos grasos cuando son de distinta longitud. Su principal función es mejorar la estabilidad de la membrana plasmática y lo hace en dos sentidos. Por una parte cuando aumenta la temperatura las membranas tienden a hacerse más fluidas y esto podría ser un problema. Lo que hace el colesterol es impedir que esa fluidez sea excesiva y ayuda a mantener la rigidez de la membrana. Por otra parte cuando baja la temperatura ocurre el efecto contrario. La membrana tiende a volverse demasiado rígida y esto también sería un problema y en este caso lo que va a hacer el colesterol es aumentar su fluidez. Por otra parte aumenta la impermeabilidad de la membrana ante el paso de moléculas pequeñas que son solubles en el agua. Aunque las plantas carecen de colesterol sí que tienen otras moléculas que son totalmente análogas como el betasitosterol y el estigmasterol. En los hongos sin embargo aparece el ergosterol. Aparte de la membrana plasmática podemos encontrar el colesterol en el plasma sanguíneo unido a unas lipoproteínas de transporte. Puede ser sintetizado por las células de nuestro hígado y obtenerse de forma endógena y también puede proceder de la dieta con lo cual se consideraría colesterol exógeno. Cuando la presencia de estas LDL es excesiva en la sangre puede ocurrir que se humulen formando las llamadas placas de ateroma en las paredes internas de los vasos arteriales y esto es un problema que da lugar a una enfermedad llamada aterosclerosis y que puede tener graves consecuencias, con lo cual es aconsejable controlar los niveles de colesterol en sangre. Otra función adicional del colesterol es la de servir como molécula precursora de otros esteroides. Pasamos ahora a ver el grupo de las vitaminas. En este caso aquí se incluirían vitaminas liposolubles como la vitamina D. En realidad la vitamina D se puede distinguir en dos clases, la vitamina D2, el ergocalciferol y la vitamina D3 o colecalciferol. La primera aparecería en las plantas y la segunda en animales. El ergocalciferol procede del ergosterol, mientras que el colecalciferol procede del colesterol y en este caso ambas moléculas aparecen a través de la mediación de la luz solar. Sin embargo, una vez que están formadas para ser biológicamente activas deben hidroxilarse. ¿Cuál es la función de estas vitaminas? Pues bien, son muy importantes porque ayudan a regular el metabolismo del calcio y del fósforo, así como su absorción intestinal. Y en el caso de los animales, esto es vital para la mineralización de los huesos. En el caso de los seres humanos, la ausencia de vitamina D va a provocar dos enfermedades. Si son niños se trata de raquitismo y en adultos ocurre la osteomalacia y ambas suceden por una falta de mineralización en los huesos, que produce deformaciones en las extremidades. El siguiente grupo de esteroides serían las hormonas esteroideas. Estas moléculas derivan del colesterol. En este caso, las hormonas esteroideas tienen carácter liposoluble y van a ser capaces de atravesar directamente la bicapa lipídica de las células. Aquí tenemos dos grupos bien diferenciados de hormonas esteroideas. Tenemos por una parte las hormonas sexuales, que podrían ser hormonas sexuales masculinas o andrógenas, y aquí se incluye la testosterona, que podéis ver en la imagen. Esta hormona se sintetiza en los testículos y su función principal es la del desarrollo de los caracteres sexuales masculinos secundarios. Tenemos por otra parte hormonas sexuales femeninas, como los gestágenos, en los que se incluye la progesterona, y los estrógenos. Los ejemplos que estáis viendo son la estrona y el estradiol. Ambas son formadas en los ovarios, y como podéis ver en el gráfico, sus niveles van a regular las distintas fases del ciclo ovárico o ciclo menstrual, junto con otras hormonas. También participan en el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios femeninos. Otro tipo de hormonas esteroideas serían las hormonas adrenocorticales, que son sintetizadas en las cápsulas suprarrenales, unos órganos que aparecen en la parte superior de los riñones. Estas glándulas van a producir los corticoides, que se dividen en dos grupos, los glucocorticoides y los mineralocorticoides. Dentro del primer grupo, destaca la cortisona, que está implicada en fenómenos inflamatorios. Otro ejemplo sería el cortisol, que está implicado en el balance de glucosa, glucógeno y otros glúcidos, y puede ayudar a la movilización de proteínas y grasas. En el grupo de los mineralocorticoides destacaría la aldosterona, que actúa sobre los riñones, incrementando la reabsorción de iones de sodio, cloruro y bicarbonato. Finalmente, tenemos el grupo de los ácidos biliares, que son el principal componente de las sales biliares. Son compuestos de 24 átomos de carbono, que pueden tener dos o tres grupos hidróxido, y son moléculas anfipáticas. Por tanto, en presencia de agua van a ser capaces de formar micelas. Son sintetizadas en el hígado y se acumulan en la vesícula biliar, y serán vertidas en el intestino delgado, y van a ayudar a emulsionar las grasas, a separarlas en pequeñas gotículas y facilitar la acción de las lipasas digestivas. Esta capacidad se debe a su carácter anfipático, ya que van a poder formar micelas que actúan como detergentes. Los dos ácidos biliares principales son el ácido cólico y el desoxicólico, que presentan un grupo carboxilo. Además, los ácidos biliares van a ser la forma en la que se va a excretar el exceso de colesterol, ya que nuestro organismo no puede convertirlo en dióxido de carbono. Y de momento, esto es todo por ahora. En la próxima videolección veremos el grupo de los eicosanoides. Si os ha gustado, no olvidéis darle a me gusta y no os perdáis el resto de la serie. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!